Los hombres siempre vuelven, siempre que hagas esto. ¿Alguna vez te has preguntado si esa persona que dejó tu vida podría regresar? ¿Qué lleva a una espareja a buscar nuevamente lo que dejó atrás? Este tema es tan antiguo como el amor mismo, y hoy te revelaremos una clave sorprendente. Si alguna vez has sentido que cerraron la puerta sin aviso, sigue aquí, porque vamos a explorar una historia real y poderosa que te abrirá los ojos sobre cuando y cómo una persona puede volver a tu vida. En este video, descubrirás una historia atrapante, la de una mujer que, sin saberlo, cumplió las condiciones exactas para que su ex volviera. Pero la sorpresa fue mayor cuando entendió que, aunque el regreso parecía una victoria, en realidad no era más que el comienzo de una nueva prueba. ¿Qué fue lo que hizo que esa persona decidiera regresar? ¿Es el regreso realmente un signo de estabilidad o garantía de un amor renovado? Al final de este video, tendrás claridad sobre esto y aprenderás a ver estos regresos con una perspectiva completamente nueva. Lo que te voy a contar aquí no es solo una historia ni una promesa vacía. A través de esta experiencia, entenderás cómo las decisiones y la actitud de nuestra protagonista fueron fundamentales para crear el espacio adecuado que permitió el regreso y cómo lo manejó una vez que él tocó su puerta. Este no es un consejo para recuperar a tu ex, sino una guía práctica para entender qué hace que alguien quiera volver y, sobre todo, si eso realmente tiene el valor que solemos darle. Quédate con nosotros y déjate llevar por esta historia, porque después de verla, sabrás identificar si las condiciones están dadas para un regreso. Al analizar esta situación con las enseñanzas de grandes psicólogos, no solo comprenderás qué es lo que puede hacer que esa persona vuelva, sino también el significado profundo de los regresos. Así que ajusta el volumen, prepárate para descubrir algo único, y recuerda, el regreso es solo el primer paso, lo que realmente importa es qué hacemos cuando esa puerta vuelve a abrirse. La noche era cálida y densa en la Ciudad de México, y Valeria sentía su corazón acelerarse en el pequeño ascensor mientras subían al cuarto piso. Era como si el aire vibrara de anticipación, y ella no podía evitar sonreír al notar como Matías la observaba de reojo, con esa mezcla de deseo y nostalgia en la mirada, una expresión que había olvidado cuanto le gustaba. La tenue luz del pasillo los acompañó hasta la puerta de la habitación, no necesitaban palabras, ambos sabían que ese reencuentro había estado esperando demasiado tiempo. Al entrar, Matías cerró la puerta detrás de ellos con un suave clic. Apenas cruzaron el umbral, se acercó a ella con una urgencia inesperada, como si no pudiera dejar pasar ni un segundo más sin sentirla cerca. La tomó entre sus brazos y la besó profundamente, casi devorándola, y Valeria sintió como el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron, y aunque ambos habían intentado avanzar, las heridas y los recuerdos seguían ahí, agazapados, esperando por un momento como ese. —No puedo vivir sin ti —susurró Matías, con la voz ronca, entre beso y beso, como si esas palabras hubieran estado atrapadas en su pecho todo ese tiempo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, y se dejó llevar, permitiéndose olvidar los problemas, las discusiones, y las noches en las que había jurado no volver a caer en sus brazos. En ese instante, nada importaba más que el calor de su piel y la intensidad de sus miradas. Era como si en cada caricia intentaran recuperar el tiempo perdido, en cada susurro trataran de borrar las dudas que alguna vez los separaron. La habitación, iluminada sólo por el reflejo de las luces de la ciudad que se colaba entre las cortinas, se convirtió en su pequeño refugio, ajeno a cualquier otra realidad. Los sonidos de la calle, las luces de neón, el murmullo lejano de la ciudad, todo parecía desvanecerse mientras caían juntos en la cama, entrelazados, aferrándose el uno al otro como si ese fuera el último momento que compartirían. Matías la acariciaba con una ternura que Valeria apenas recordaba. Sus manos recorrían cada centímetro de su piel, y ella cerraba los ojos, sintiendo como el dolor que la había acompañado todo ese tiempo se disolvía en sus brazos. Era un encuentro que parecía inevitable, como si ambos hubieran sido arrastrados por una fuerza que no podían controlar. Se besaron una y otra vez, sus cuerpos entrelazados en un vaivén que mezclaba desesperación y deseo, hasta que, finalmente, se quedaron en silencio, envueltos en la calidez de la cama y en el leve resplandor de la noche. Valeria, aun con la respiración agitada, se giró hacia él. Matías la miraba en silencio, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué pasará ahora? Preguntó ella, en un susurro cargado de vulnerabilidad y esperanza. Él se quedó en silencio, y la mirada de Matías cambió, como si la pregunta lo hubiera sacudido. Valeria observó como esa intensidad con la que la había mirado apenas unos segundos atrás parecía desvanecerse, como si una sombra se interpusiera entre ellos. Y entonces, él respondió algo que, en ese mismo instante, hizo que el aire se congelara en la habitación. ¿Qué fue lo que dijo Matías que la hirió tanto? ¿Por qué sus palabras, después de una noche de pasión y ternura, le dolieron como ninguna otra cosa? Estas preguntas aún flotaban en el aire de aquella habitación silenciosa. Pero, ¿qué? No nos adelantemos, volvamos al inicio. Valeria y Matías se conocieron una tarde de sábado en un parque. El aire era fresco y el sol se filtraba entre las ramas de los árboles. Ella estaba sentada en una banca, leyendo un libro, cuando él tropezó torpemente cerca de ella. Levantó la mirada, y allí estaba él, con una sonrisa ligeramente avergonzada y los ojos llenos de una chispa divertida. ¿Todo bien? Preguntó Valeria, conteniendo una sonrisa. Sí, aunque no fue mi entrada más impresionante, respondió él con una risa, y en ese instante, algo entre ellos encajó, como si se conocieran de antes. Desde ese día, se volvieron inseparables. Empezaron a verse regularmente, y las primeras citas fueron sencillas, pero llenas de promesas. Caminaban juntos por las calles empedradas del centro de la ciudad, deteniéndose en cada rincón para hablar sobre cualquier cosa, sus sueños, sus miedos, y todo lo que habían imaginado para sus vidas. Matías era un soñador apasionado, y Valeria se sentía atrapada en el encanto de su risa y en la profundidad de su mirada. La idea de un para siempre comenzó a flotar entre ellos, aunque ninguno lo dijo en voz alta al principio. Una noche, mientras paseaban por la plaza principal, Matías le tomó la mano y le dijo, sin titubeos, quiero compartir mi vida contigo. No sé cómo ni cuándo, pero quiero que esto dure, Valeria. Quiero unos otros. Valeria sintió su corazón latir con fuerza, y en ese momento supo que estaba lista para todo con él. Pronto empezaron a hacer planes a largo plazo. Hablaban de casarse, de tener hijos que heredarían sus sueños, de viajar juntos y recorrer el mundo. Entre risas, compartían sus fantasías sobre todos los lugares a los que irían, los países que visitarían, y las aventuras que vivirían. Se prometieron amor eterno, y ambos creían con fervor que lo suyo era diferente, algo destinado a durar para siempre. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Matías cambió de empleo. La oportunidad parecía perfecta, una empresa reconocida en la ciudad le había ofrecido un puesto con el que él siempre había soñado. Valeria estaba feliz por él y lo apoyó incondicionalmente, alentándolo a aceptar el trabajo. Lo que no sabía era que, poco a poco, ese nuevo empleo iría consumiendo cada aspecto de su relación. Al principio, solo eran detalles pequeños. Matías empezó a llegar tarde a sus citas y a cancelar planes de último momento. Valeria trataba de comprenderlo y de ser paciente, diciéndose a sí misma que él estaba pasando por un periodo de adaptación. Pero con el paso de las semanas, los cambios en él se hicieron cada vez más evidentes. Matías comenzó a volverse distante, absorto en los asuntos de su trabajo, y Valeria notaba como la pasión que una vez los había unido parecía desvanecerse. ¿Cuándo fue la última vez que salimos solo tú y yo? Le preguntó Valeria una noche, mientras cenaban en silencio en su departamento. Matías la miró, sorprendido, y después de un momento encogió los hombros. ¿Sabes que he estado ocupado, Valeria? Esto es importante para mí. Valeria sintió una punzada de dolor. Sabía que era importante para él, pero también sabía que algo en su relación se estaba rompiendo. Intentó hablar con él en varias ocasiones, pero siempre se encontraba con respuestas evasivas. La intensidad y el entusiasmo con los que él solía mirarla parecían haberse apagado. Las noches que antes eran de conversaciones interminables y risas se convirtieron en silencios largos y vacíos. Matías, quien antes era un hombre cálido y atento, parecía haberse transformado en alguien desconocido. Valeria sentía que el amor que alguna vez los había unido estaba siendo devorado por la rutina y el estrés. A menudo lo veía irse temprano en la mañana, apenas besándola antes de salir y regresar tarde por la noche, con el rostro agotado y la mente en otro lugar. Un día, decidida a intentar salvar lo que quedaba de su relación, Valeria organizó una escapada de fin de semana. Reservó una cabaña en las montañas, donde esperaba que pudieran reconectar y recordar todo lo que los había unido en primer lugar. Al llegar, la naturaleza y la tranquilidad del lugar parecieron tener un efecto positivo en ambos y Valeria se sintió optimista por primera vez en semanas. Esto es justo lo que necesitábamos, ¿no? Le dijo, mirándolo con una sonrisa. Él la sintió, pero su respuesta fue mecánica, sin el entusiasmo de antes. Intentaron disfrutar del fin de semana, pero la barrera que se había levantado entre ellos era evidente. Incluso en aquel paraje rodeado de naturaleza, Valeria sentía que Matías estaba a kilómetros de distancia. Finalmente, una noche, cuando la incomodidad y el silencio se volvieron insoportables, Valeria lo enfrentó. Matías, ¿qué está pasando? Le preguntó con una mezcla de tristeza y frustración. Ya no eres el mismo. Siento que estoy perdiendo al hombre del que me enamoré. Él suspiró, y en lugar de mirarla, fijó la vista en el suelo. No sé, Valeria, dijo con voz apagada. No es que quiera alejarme, pero tengo tantas cosas en la cabeza, tanto en qué pensar. Y siento que tú, que tú no lo entiendes. Las palabras cayeron como un golpe para Valeria. Había intentado todo para hacer su apoyo, para comprenderlo y estar a su lado, pero ahora él la acusaba de no entenderlo. La tristeza que había estado conteniéndose transformó en una profunda decepción. Se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, Matías ya no estaba dispuesto a luchar por lo que tenían. Desde ese momento, la relación empezó a fracturarse aún más. Valeria se sentía sola incluso cuando él estaba a su lado. Las promesas que se habían hecho, los sueños de un futuro juntos, todo parecía desvanecerse. Matías empezó a ausentarse más seguido, no solo en las noches de trabajo, sino en todo aspecto de la relación. Sus conversaciones se redujeron a temas superficiales y a intercambios rápidos. El amor parecía haberse convertido en una rutina. Una tarde, Valeria encontró en su departamento una pequeña caja en la que él solía guardar recuerdos de ambos, fotos, entradas de cine, notas de amor. La caja estaba cubierta de polvo, olvidada en el fondo de un estante. Al abrirla y ver esos recuerdos, Valeria sintió como la nostalgia y el dolor se mezclaban en su pecho. No pudo evitar pensar en todo lo que habían sido y en lo que se habían convertido. En lo fácil que fue enamorarse y en lo doloroso que era ver cómo se desmoronaban sus sueños compartidos. Finalmente, llegó el día en que Matías le dijo lo que ella temía escuchar. Valeria, creo que necesitamos un tiempo. No sé si estoy listo para lo que planeamos. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ella no supo qué decir. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía y que todo lo que había construido a su lado se desmoronaba en cuestión de segundos. La relación que alguna vez estuvo llena de promesas de eternidad y amor inquebrantable ahora se deshacía frente a ella. Matías la dejó con un último abrazo frío, una mirada vacía y una puerta que se cerró tras él. Valeria, de casi 40 años, miraba el reflejo en el espejo de su baño y apenas se reconocía. El dolor de la ruptura con Matías la había dejado destrozada y los días parecían transcurrir en una bruma interminable de tristeza y soledad. Antes, había tenido sueños de amor, de una relación duradera y, en algún momento, de formar una familia junto a él. Pero ahora, lo único que veía al mirar su reflejo eran los ojos enrojecidos y los rastros de maquillaje corrido. Su rímel, que se mezclaba con las lágrimas, dejaba manchas oscuras en sus mejillas y el desorden en su cabello apenas lograba importarle. Cada mañana, Valeria se obligaba a levantarse y a enfrentar el mundo, pero el esfuerzo era agotador. Iba a su trabajo en una oficina pequeña y anodina, donde apenas intercambiaba palabras con sus compañeros. La ropa que usaba ya no mostraba el esmero y la alegría que alguna vez tuvo. Ahora simplemente tomaba lo primero que encontraba en el armario. Los días en los que se presentaba en la oficina con el cabello sin peinar y los ojos hinchados se habían vuelto tan frecuentes que ya nadie le preguntaba si estaba bien. Todos lo asumían, pero nadie sabía cómo ayudarla. Al final de una larga jornada, Valeria regresaba a su pequeño departamento. Cerraba la puerta detrás de ella y, por fin, se permitía llorar sin contención. Sus arrebatos de llanto eran intensos y sollozaba en el sofá, acurrucada como una niña. A menudo se repetía en voz baja, con una mezcla de dolor y desesperación. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué me dejaste? Sus palabras se perdían en el vacío de su hogar y el eco de su propia voz la hacía sentir aún más sola. Las noches se volvieron un tormento. La cama se sentía inmensa y fría y su mente la traicionaba, trayendo imágenes de los momentos felices que habían compartido. Recordaba sus promesas, las palabras dulces, las noches en las que él la abrazaba hasta quedarse dormidos y el dolor la aplastaba una y otra vez. Pasaban los días y su tristeza se transformó en un vacío insoportable, una especie de síndrome de abstinencia emocional. Valeria extrañaba a Matías de una forma que nunca había experimentado. Por las noches, su mano temblaba al marcar su número, pero siempre colgaba antes de que la llamada pudiera completarse. Cada intento fallido la dejaba aún más devastada y sus pensamientos la atormentaban, llenándola de dudas y autocríticas. Una noche, después de pasar el día llorando sin consuelo, decidió intentar llenar ese vacío con comida. Abrió la nevera y, sin pensar en las calorías o en el malestar que le provocaría después, devoró todo lo que encontró. Palomitas de maíz, chocolates, hasta las sobras de una pizza de la semana pasada. La comida le daba una satisfacción efímera, pero apenas terminaba, el sentimiento de culpa la envolvía. Con el estómago pesado y una mezcla de tristeza y arrepentimiento, volvía al sofá y continuaba llorando. Otro día, con la desesperación como único impulso, decidió salir con un hombre que había conocido hacía poco en una reunión de amigos. Él parecía amable, interesado en ella, y Valeria pensó que quizás un nuevo amor podría ayudarla a olvidarse de Matías. Aceptó salir con él y, en un intento de recuperar su dignidad y autoestima, se arregló lo mejor que pudo. Sin embargo, sus ojos aún mostraban un cansancio que ni el maquillaje lograba ocultar. La cita fue agradable al principio. Valeria trató de sonreír y de concentrarse en lo que su acompañante decía, pero en el fondo, todo le parecía ajeno. En algún momento de la noche, él la tomó de la mano y le sonrió, y Valeria sintió un golpe de tristeza. Sin poder evitarlo, su mente la llevó de regreso a los recuerdos con Matías. La comparativa era inevitable, y un nudo de emociones amargas comenzó a formarse en su estómago. Decidieron ir a su departamento para tomar una última copa, pero apenas cerraron la puerta, Valeria sintió el impulso de llorar. Su acompañante intentó acercarse y besarla, pero Valeria no pudo resistir la ola de tristeza que la invadía. Se apartó de Elí, sin control, comenzó a llorar. Su llanto era tan intenso y desgarrador que el hombre, sorprendido y confundido, no supo qué hacer. —Perdóname, murmuró Valeria, intentando contener las lágrimas mientras se cubría el rostro con las manos. —Es que, no puedo. —Aún estoy, aún no lo supero. El hombre la miró con empatía y se acercó para ofrecerle un abrazo. Aunque la intención era reconfortarla, Valeria sintió una enorme vergüenza y tristeza. En su mente, cada segundo que pasaba junto a él la hacía sentirse más frágil y vulnerable. —No tienes que disculparte, Valeria, le dijo, intentando aliviar su sufrimiento. —Todos hemos pasado por eso alguna vez. Pero esas palabras no le aliviaron. En lugar de eso, la hicieron sentir más pequeña, como si su dolor fuera algo trivial que cualquiera podría superar. Se apartó de él, murmurando una disculpa, y lo acompañó a la puerta, apenas capaz de sostenerle la mirada. Cuando él se fue, Valeria se quedó sola una vez más, rodeada de su tristeza y de los recuerdos que la atormentaban. Las semanas transcurrieron y su vida se convirtió en una rutina de trabajo, llanto y agotamiento emocional. Había perdido peso, pues apenas comía y cuando lo hacía, se atiborraba de comida chatarra para llenar ese vacío que parecía infinito. En el trabajo, algunos compañeros se le acercaban con preocupación, pero ella evitaba sus miradas y sus preguntas, encerrándose en su propio mundo de dolor. El esfuerzo de aparentar que estaba bien la dejaba exhausta y muchas veces regresaba a casa con el rimel corrido, el cabello desordenado y la ropa arrugada. Una tarde, sentada en la cama y mirando el techo, Valeria sintió que no podía seguir así. Recordaba las palabras que le había dicho Matías, las promesas que había roto, y se preguntaba si alguna vez podría superarlo. La idea de ser la tía solterona y pobre la aterrorizaba, y ese miedo la hacía cuestionarse si alguna vez lograría encontrar el amor nuevamente. Intentó escribir en su diario, tratando de vaciar su dolor en palabras, pero incluso eso le resultaba difícil. Sentía que el tiempo se detenía y que su vida se había convertido en una sucesión de días sin sentido. Al final, se acurrucó en la cama, abrazando la almohada, y dejó que las lágrimas fluyeran una vez más. El dolor de la pérdida, la soledad y el sentimiento de fracaso la ahogaban. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero en ese momento, el vacío parecía demasiado grande y la oscuridad demasiado profunda. Valeria sentía que su vida se desmoronaba frente a sus ojos, sin poder detener la caída. Tras meses de dolor, noches de insomnio y días grises sin fin, su rendimiento en el trabajo fue decayendo lentamente hasta volverse insostenible. Cada mañana llegaba tarde, sin energías, con la misma ropa arrugada de días anteriores y el maquillaje corrido. La desiria y el abandono personal se reflejaban en su trabajo y no pasó mucho tiempo antes de que su jefe, visiblemente incómodo, la llamara a su oficina. Valeria, lamento mucho tener que decirte esto, pero ya no podemos seguir contando contigo. La empresa necesita a alguien que esté al cien por cien y tú, su voz se desvaneció, dejando entrever la incomodidad de aquel momento. Valeria sintió, sin siquiera intentar defenderse. Apenas podía mirarlo a los ojos. Agarró su bolso y salió de la oficina con una mezcla de resignación y vergüenza. Sentía que el mundo la aplastaba, cada paso que daba era como cargar con el peso de todas las decepciones que se habían acumulado en su vida. Perder el trabajo era solo el inicio de una serie de eventos que la llevaron aún más profundo en el abismo. Esa misma semana, su pequeña gata, Luna, que había sido su única compañía en esos meses oscuros, enfermó repentinamente. Valeria la llevaba al veterinario entre lágrimas, rogando que se recuperara, pero un día llegó a casa y encontró a Luna inmóvil, acurrucada en su manta favorita. La pérdida de su fiel compañera fue devastadora. Luna había sido su último rayo de esperanza, la única presencia que la acompañaba en su soledad. Ahora, se sentía aún más sola en su pequeño y vacío apartamento. Con el paso de las semanas, su estado emocional se deterioró al punto de que descuidó todo a su alrededor. Apenas comía, y cuando lo hacía, se llenaba de comida chatarra, acumulando envoltorios vacíos en las esquinas de su cuarto. Su peso comenzó a aumentar visiblemente y pronto dejó de mirarse al espejo para no enfrentar el reflejo de su propia autodestrucción. Pasaba días sin bañarse y el olor rancio en el ambiente se mezclaba con el de la comida olvidada sobre la mesa. Una tarde, cuando al fin decidió salir de su apartamento para ir a comprar algo de comida, se dio cuenta de que su auto no estaba en el estacionamiento. Tras unos minutos de desconcierto, comprendió que el ayuntamiento lo había remolcado. Había dejado el auto mal estacionado días atrás y, en su estado de abatimiento, lo había olvidado por completo. El costo del remolque y la multa eran cifras que no podía cubrir ahora que estaba desempleada. La situación empeoró rápidamente y Valeria comenzó a recibir notificaciones del arrendador por el retraso en el pago del alquiler. Se vio obligada a dejar el apartamento y, sin otra opción, regresó a la casa de sus padres. La vieja casa la recibió con una mezcla de nostalgia y tristeza, con su madre esperándola en la puerta y su padre, ya frágil y de cabellos grises, observándola con una expresión de preocupación y compasión. Subió las escaleras lentamente, guiada por su madre, hasta su antiguo cuarto, el mismo que había dejado años atrás cuando decidió independizarse. Al abrir la puerta, el olor a madera y a recuerdos olvidados la envolvió. Los mismos cuadros de cuando era niña colgaban en las paredes y los peluches de su infancia descansaban en la estantería, intactos. En las esquinas del cuarto aún se encontraban algunas fotografías de sus tías en la escuela. Recordó que alguna vez, frente a sus compañeros, les dijo que jamás lloraría por nadie, que ella era fuerte, invencible. Una maestra había contado su experiencia personal, como había sufrido tras su divorcio, y Valeria, en su juventud y arrogancia, había afirmado que jamás se permitiría caer así por otra persona. Ahora, ese recuerdo sólo aumentaba la amargura de su realidad. Los días se volvieron una sucesión de horas vacías y eternas. Su madre le llevaba comida al cuarto, platos llenos de sopa, guisos, pan recién hecho, pero Valeria apenas los tocaba. La comida se quedaba sobre la mesa y el tiempo la descomponía, atrayendo insectos y gusanos que sólo añadían un toque más oscuro a su entorno. El olor era insoportable, pero ella apenas lo notaba, perdida en el dolor de su propia tristeza. Valeria pasaba horas sentada en la cama, mirando por la ventana, observando a la gente pasar sin que su mente lograra concentrarse en nada. Los recuerdos la atormentaban y las lágrimas brotaban de sus ojos sin previo aviso, empapando el papel higiénico que amontonaba en el cuarto. Las noches se convirtieron en pesadillas constantes, a menudo se despertaba en la madrugada, llorando y casi gritando. En esas ocasiones, su padre, con paso lento y dolorido, se acercaba a su cuarto y la abrazaba en silencio, ofreciéndole una paz momentánea que se desvanecía tan pronto como él regresaba a su propia cama. Su salud mental comenzó a deteriorarse de manera alarmante y llegó un punto en el que sus padres, desesperados, decidieron llevarla al hospital. Al ingresar, Valeria apenas tenía fuerzas para protestar. Su piel estaba pálida y su cabello enredado y grasiento caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. El equipo médico le administró calmantes y comenzó un tratamiento para estabilizarla, pero la sensación de vacío y desesperanza permanecía como una sombra que la seguía a todas partes. En su estado de delirio, Valeria recordaba fragmentos de su vida como si fueran escenas borrosas de una película antigua. Recordaba a Matías, su risa, las promesas de amor y sentía que el dolor se volvía a clavar en su pecho como la primera vez. Se aferraba a la cama como si al sujetarse de las sábanas pudiera retener algo de esa antigua vida que ahora parecía tan lejana. Días después, mientras su madre la acompañaba en la sala de espera del hospital, Valeria apenas podía articular palabras. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba y su rostro era una máscara de cansancio y tristeza. Sus padres, agotados, se miraban entre sí con preocupación, sin saber cómo ayudarla. Ella había tocado fondo y no sabían si su hija volvería a ser la misma. Valeria, en la quietud de la noche, escuchaba el leve pitido de las máquinas del hospital. Su mente divagaba entre los recuerdos y el presente, entre el amor perdido y la desesperanza que la envolvía. Sabía que su vida había cambiado de una forma irreparable y el vacío en su corazón era tan profundo que sentía que jamás podría llenarse. Después de tocar el fondo más oscuro de su vida, Valeria se encontró una mañana en una reunión de neuróticos anónimos en medio de un grupo de desconocidos que compartían historias de dolor, traumas y anhelos de cambio. Se sentía fuera de lugar, con los ojos todavía hinchados de tantas noches en vela, con el corazón pesado y un resentimiento latente que amenazaba con estallar. Los doce pasos que todos en el grupo recitaban le parecían tan lejanos, tan insuficientes para sanar su herida que la ira la invadía. Una tarde, incapaz de contenerse, explotó. Esto no sirve de nada. ¿De verdad creen que recitar estos pasos va a arreglar nuestras vidas? Exclamó con una furia que sorprendió a todos. Hubo murmullos y miradas incómodas, pero ella continuó, desahogando su amargura con palabras duras, insultando al grupo y cuestionando su utilidad. Al final, salió casi a la carrera, furiosa y avergonzada, pero, para su sorpresa, algo en su interior la llevó de regreso unos días después. Sabía que no tenía otra opción, necesitaba respuestas, necesitaba desesperadamente encontrar algo que aliviara el dolor que llevaba a cuestas. Con el paso del tiempo, la terapia en el grupo comenzó a ofrecerle pequeños consuelos. Las historias de los demás le mostraban que no estaba sola, que otros también sufrían y que, en medio de su lucha, había un rayo de esperanza. Poco a poco, Valeria empezó a abrirse a nuevas prácticas, a lecturas que le ofrecieran algo de paz. Se encontraba ojeando libros que antes habría descartado sin pensarlo. Wayne Gier, Paulo Coelho y otros autores comenzaron a poblar su mesa de noche. Cada lectura era una pequeña dosis de consuelo, una ventana hacia una comprensión nueva del mundo y de sí misma. Una mañana, después de leer una frase que resonó profundamente en ella, Valeria sintió un impulso que así a tiempo no experimentaba. Decidió salir a correr. Se calzó unas zapatillas viejas y, con un nudo en el estómago, comenzó a correr por el parque cerca de casa. El aire fresco le golpeaba el rostro y, aunque sus piernas temblaban al principio, sintió como cada paso liberaba algo de la tensión acumulada. Se obligó a hacer de esa carrera un hábito, a levantarse todas las mañanas y salir a la calle, respirando hondo, aunque el dolor seguía presente. En el parque, encontró un pequeño anuncio sobre un curso de remo en kayak en un lago cercano. Movida por la curiosidad y el deseo de desafiarse a sí misma, decidió inscribirse. Los primeros días fueron difíciles, los movimientos eran torpes y el kayak tambaleaba mientras ella intentaba dominarlo. Pero, con el tiempo, la sensación de deslizarse sobre el agua, el sonido suave de las olas golpeando el bote se convirtieron en una forma de meditación en un escape de su mente. Al ver el horizonte abierto frente a ella, sintió por primera vez en meses una leve paz, una conexión con algo más allá de su dolor. Sin embargo, las noches seguían siendo un desafío. Valeria gritaba en la oscuridad, dejando que su dolor brotara en esos alaridos, como si cada grito le permitiera expulsar la angustia. Se escuchaba a sí misma en medio de la noche, gritándole a la vida, a sus recuerdos, a esa versión de sí misma que parecía haberse perdido en el camino. El grito era tan profundo y visceral que, a veces, se sentía aliviada y otras, simplemente agotada. Pero cada mañana, pese a todo, volvía a levantarse, a enfrentarse al día con lo poco que le quedaba. Con el tiempo, sus padres notaron pequeños cambios. Su madre la veía levantarse temprano y cuando no estaba en el parque o en el lago, Valeria la ayudaba en la tienda de comestibles. El trabajo, aunque monótono, le daba una rutina que necesitaba. Ordenar productos en los estantes, atender a los clientes, escuchar las historias de los vecinos que compraban en la tienda, se convirtió en una especie de terapia silenciosa. En esas horas, Valeria aprendió a apreciar los momentos simples y su mente comenzó a encontrar pequeños espacios de calma. Un día, en la librería del barrio, encontró un libro de Rolando Goicochea, un consejero matrimonial muy recomendado. Valeria se sintió intrigada y decidió inscribirse en una de sus conferencias. La primera sesión fue reveladora, escucharlo hablar sobre el valor de la autoestima, sobre la importancia de reconocer el propio valor antes de buscarlo en otros, fue como un golpe directo a su corazón. Empezó a comprender que la respuesta a su dolor no estaba en alguien más, sino en ella misma, en reconstruir la relación consigo misma, en aprender a amarse y respetarse. Semanas después, continuaba asistiendo a las conferencias y leyendo con fervor, anotando cada lección en un pequeño cuaderno. Su semblante comenzó a cambiar, su piel recobraba un leve brillo, sus ojos parecían menos cansados, y poco a poco, el peso que había ganado en sus días oscuros empezó a disminuir. Las ansias de comida desaparecieron y, en su lugar, encontró la satisfacción en los logros cotidianos. Valeria comenzó a adoptar una dieta más saludable, a reducir el azúcar y a cuidar de sí misma con una dedicación que nunca había tenido. Sus padres la observaban con una mezcla de alivio y orgullo. La veían levantarse por las mañanas con una energía renovada, decidida a seguir adelante, aunque el dolor seguía presente. Su madre la abrazaba en silencio al verla regresar del lago, con el rostro aún mojado por el agua y los ojos brillantes de esfuerzo y satisfacción. Cada noche, cuando el silencio invadía la casa, Valeria aún lloraba, pero esas lágrimas eran distintas. Ya no eran el desahogo desesperado de un alma rota, sino el reflejo de una tristeza que comenzaba a transformarse en aceptación. Las heridas seguían ahí, pero el dolor iba cediendo, dejando espacio para la reconstrucción, para la posibilidad de sanar y continuar. Poco a poco, Valeria empezó a encontrar su lugar en el mundo nuevamente. El proceso de recuperación de Valeria fue lento, pero con cada paso que daba, sentía que algo dentro de ella se fortalecía. Sus padres, que habían sido testigos de su peor momento, la apoyaban con devoción, aunque su preocupación no se desvanecía del todo. Ambos tenían un rencor silencioso hacia Matías y era evidente que sólo escuchar su nombre los llenaba de ira. Su madre, en particular, evitaba cualquier mención de él, como si su presencia misma fuera una amenaza para la estabilidad que su hija iba recuperando poco a poco. Con el apoyo de sus padres y las conferencias de Rolando goicochea, Valeria empezó a sanar. Las palabras de Rolando la impulsaban a mirarse de nuevo con respeto y dignidad, a recordar su propio valor y poco a poco comenzó a asimilar lo que había perdido en esa relación, su paz, su identidad y sus sueños. Cada lectura de Walter Rizzo, cada audio motivacional que sus amigos le compartían y cada sesión en el grupo de neuróticos anónimos le ofrecían un poco de claridad, un nuevo fragmento de la vida que deseaba recuperar. Cada día, Valeria caminaba por las calles del barrio, observando con otros ojos el mundo que la rodeaba, como si todo lo que la rodeaba fuera un recordatorio de lo que aún le quedaba. Durante esas caminatas, a menudo se detenía a reflexionar sobre todo lo que había perdido por aferrarse a una relación que, ahora lo comprendía, nunca le había ofrecido lo que realmente merecía. Esa conciencia, dolorosa pero liberadora, la impulsó a hacer una promesa solemne consigo misma, jamás volvería a permitirse caer de esa manera, jamás dejaría que alguien más la hiciera sentir menos. Con esa determinación, Valeria se sumergió por completo en su proceso de recuperación. Se inscribió en nuevos cursos, reanudó sus rutinas de ejercicio y volvió a interesarse en sus hobbies. Incluso se apuntó en una clase de yoga, donde aprendió a respirar y a calmar su mente en momentos de ansiedad. Sus padres la observaban con orgullo, notando como sus ojos volvían a brillar y como la sonrisa volvía a su rostro, aunque de una manera distinta, con una serenidad que antes no tenía. Las semanas se convirtieron en meses y Valeria finalmente comenzó a sentirse estable. Había recuperado su confianza y se sentía dueña de su vida, de sus decisiones. Fue en ese preciso momento de estabilidad cuando, un día, su teléfono sonó y vio un número desconocido. Una sensación familiar se apoderó de ella, de alguna manera, sabía que era él. Matías. Con el corazón latiendo fuerte, rechazó la llamada sin pensarlo dos veces. Los días que siguieron estuvieron llenos de insistentes llamadas y mensajes. Matías la buscaba, le enviaba textos, le pedía hablar solo un momento. Valeria, en un acto de autocuidado, ignoraba cada intento de contacto. A pesar de los sentimientos que aún guardaba en algún rincón de su corazón, sabía que responderle significaría abrir una puerta que ya había cerrado. Sus amigos y familiares la alentaban a mantenerse firme, algunos incluso la arrepentían por considerar la posibilidad de hablar con él. No le debes nada, Valeria, le decían sus amigas. Ya te hizo suficiente daño. No vuelvas a abrir esa herida. Pero la insistencia de Matías los mensajes y la presión de sus propios pensamientos la llevaron a un punto de quiebre. Tras semanas de resistencia, Valeria, al final, accedió a verlo. Decidió enfrentarlo y escuchar lo que tenía que decir, segura de que esta vez ella mantendría el control de la situación. La escena inicial se repitió, una habitación de hotel, el reencuentro cargado de pasión y nostalgia. Fue un encuentro lleno de emociones intensas, un momento en el que ambos parecían intentar recapturar lo que alguna vez tuvieron. Pero esta vez, cuando la intensidad disminuyó, Valeria no dejó que el silencio permaneciera. Le hizo la pregunta que sabía debía hacer. Matías, ¿qué va a pasar ahora? Matías, quien hasta ese momento había mostrado una euforia irrefrenable por estar con ella, se quedó callado, mirando hacia el techo, como si buscara una respuesta en las sombras. Finalmente, rompió el silencio con una respuesta que hizo que el estómago de Valeria se contrajera. Valeria, no me presiones. Yo, simplemente tenía esta necesidad de verte, de estar contigo otra vez. Pero no estoy listo para nada serio. Las palabras de Matías cayeron como un balde de agua fría. Valeria sintió una mezcla de furia, tristeza y decepción. Todo lo que había creído, la esperanza que había albergado se desmoronó en un instante. Matías solo había buscado satisfacer su propio deseo sin considerar las consecuencias para ella. La escena quedaba suspendida en un silencio desgarrador. Matías, incapaz de entender el dolor que acababa de provocarle, la miraba mientras Valeria procesaba lo que acababa de escuchar, sintiendo como una llama de determinación empezaba a encenderse en su interior. Lo que vendría después sería un análisis profundo de lo que realmente significaba ese reencuentro y de cómo sus decisiones finalmente la llevarían a un punto de no retorno en su vida. Al final de este análisis, descubriremos lo que realmente sucedió con Valeria. Haremos aquí un paro analítico para examinar en profundidad lo que realmente sucedió en la historia de Valeria y por qué la ruptura con Matías dejó cicatrices tan profundas en su vida. Nos basaremos en aportes psicológicos de figuras clave como Freud, Walter Rizzo, Rolando Goicochea y otros expertos que han explorado el impacto emocional de las relaciones y los mecanismos detrás del dolor y la dependencia emocional. Este análisis no sólo iluminará el proceso de caída y recuperación de Valeria, sino que también explicará el fenómeno del síndrome de abstinencia en las relaciones y por qué Matías finalmente volvió, aunque con intenciones ambiguas y sin compromiso real. Para entender por qué Valeria se derrumbó de manera tan devastadora tras la ruptura, debemos considerar que su relación con Matías se había convertido en el centro de su identidad y estabilidad emocional. Como explicaba Freud, las relaciones que desarrollan un vínculo de dependencia emocional intensa suelen configurar la base del ego del individuo. Es decir, Valeria había unido su autoestima y sentido de propósito a su vida con Matías y la ruptura representó en su mente la pérdida de todo ese soporte. Walter Rizzo, en su libro Amar o Depender, señala que cuando una persona depende emocionalmente de otra para sentirse completa, la pérdida no se vive sólo como una separación, sino como una especie de muerte emocional. La dependencia emocional genera una adicción a la pareja y, en el caso de Valeria, la relación con Matías no era sólo amor, era un refugio y una forma de validación. Este tipo de dependencia es especialmente destructiva porque, como Rizzo enfatiza, implica un vínculo asimétrico en el cual uno de los miembros se convierte en el soporte emocional del otro. En este contexto, el dolor de Valeria era inevitablemente profundo, ya que, al perder a Matías, perdió también esa parte de su identidad en la que se había refugiado durante tanto tiempo. Después de la ruptura, Valeria experimentó lo que conocemos como síndrome de abstinencia emocional, un término utilizado para describir el dolor y el vacío que se experimentan tras una pérdida afectiva profunda. De forma similar al síndrome de abstinencia que ocurre en una adicción a sustancias, el individuo que sufre esta condición presenta una serie de síntomas físicos y psicológicos al ser privado de la relación. La psicología explica este fenómeno a través de los efectos bioquímicos del amor en el cerebro. Las emociones de apego explica goicochea generan sustancias químicas como la dopamina y la oxitocina que provocan placer y apego. Cuando la relación se rompe, el cerebro entra en una especie de crisis de abstinencia debido a la falta de estos estímulos. Este efecto es precisamente lo que le dificultó a Valeria soltar a Matías ya que su cerebro asociaba su presencia con la sensación de bienestar y seguridad. La recuperación de Valeria fue auténtica y profunda precisamente porque eligió no buscar a su expareja. En lugar de ello, se dedicó a un trabajo de sanación personal explorando su identidad, aprendiendo a estar consigo misma y a reconstruir su autoestima. Su proceso de recuperación fue un ejemplo de autenticidad ya que no dependió de factores externos ni de nuevas relaciones para curarse. Ella tomó la responsabilidad de su propio bienestar emocional y al hacerlo comenzó a transformar su dolor en una fuerza que le permitió resurgir. Esta transformación fue fundamental para su sanación y es un ejemplo de lo que los expertos llaman superación resiliente en lugar de buscar respuestas en el pasado o en alguien más. Valeria se centró en su propio crecimiento y sanación. Es aquí donde entra el fenómeno que explica por qué Matías la buscó de nuevo cuando ella ya había alcanzado una cierta estabilidad. Desde un punto de vista psicológico y económico, esto puede explicarse a través de la teoría de la oferta y la demanda, lo que es escaso se vuelve más valioso mientras que lo que es abundante tiende a perder su atractivo. La mente humana tiende a revalorizar aquello que ya no tiene mientras que desprecia lo que posee con facilidad. Matías, al no tener a Valeria a su disposición, comenzó a experimentar un vacío similar al que ella sintió en su momento sintiendo la necesidad de recuperar lo perdido. La ausencia de Valeria provocó en él una reacción de reestructuración de valor, una tendencia común en el comportamiento humano donde la mente asocia lo escaso o lo ausente con algo valioso. Como indica Rolando Goicochea, lo que se percibe como escaso se convierte en un bien preciado y Matías, al sentir la ausencia de Valeria, comenzó a idealizar su recuerdo, incluso si en la práctica no deseaba una relación seria con ella. Este fenómeno de atracción por lo ausente es precisamente el error que cometió Valeria al ceder ante él al primer contacto, entregándose sin medir si su retorno era sincero o si simplemente respondía a la atracción pasajera de lo que no puede tener. Al ceder tan rápidamente, Valeria cometió el error de reafirmar su disponibilidad, algo que muchos expertos desaconsejan. Ceder a la primera señal de interés, especialmente cuando una relación ha sido fuente de dolor, suele generar un patrón de búsqueda y rechazo donde el individuo que regresa se siente atraído por el desafío, pero no lo suficientemente comprometido para construir algo estable. Walter Rizzo advierte que cuando una persona regresa sin un cambio de fondo, lo hace por necesidad de gratificación temporal y no por un deseo auténtico de reconstruir la relación de manera sana y recíproca. Hemos explorado el trasfondo psicológico de esta historia y lo que sucede cuando las relaciones son guiadas por una mezcla de dependencia emocional y miedo a la pérdida. Pero esto no es el final. Nos queda la última parte de esta historia donde algo increíble está por suceder y que, sin duda, no te querrás perder. Valeria se quedó sola en la habitación de hotel con las palabras de Matías resonando en su mente como un eco cruel. Sentada en el borde de la cama, sintió que las lágrimas quemaban sus mejillas, pero esta vez no era solo tristeza, era una mezcla devastadora de humillación y rabia. Su cuerpo temblaba, sus manos estaban frías y su pecho oprimido. Tomó el teléfono y, sin pensarlo dos veces, marcó el número de su mejor amiga, Carla. Carla. No sabes lo que pasó, balbuceó entre sollozos, luchando por controlar su respiración. Carla escuchó a Valeria contar lo sucedido, cada palabra cargada de dolor. Cuando Valeria terminó de hablar, hubo un silencio, uno lleno de una rabia contenida y silenciosa. Dime dónde está ese, Carla se detuvo, pero la indignación en su voz era palpable. Voy a hablar con él. Y sin esperar respuesta, Carla colgó. Tomó las llaves de su auto y salió a toda velocidad, con la determinación de defender a su amiga de una vez por todas. Sabía que Matías solía pasar tiempo en un café cercano y, al llegar, lo encontró sentado solo, con una expresión que oscilaba entre la calma y la indiferencia. Carla se acercó a él y, sin darle tiempo de reaccionar, lo abofeteó con una fuerza que hizo que varias personas se giraran en su dirección. La furia que la consumía era tan intensa que su mano temblaba. ¿Qué clase de psicópata eres tú, Matías? Le recriminó, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Con qué derecho te atreves a jugar con los sentimientos de Valeria de esa manera? Eres un cobarde, un maldito cobarde. Matías la miró, pero no respondió. Su rostro permanecía inexpresivo, sin mostrar ni orgullo ni arrepentimiento, lo cual enfureció aún más a Carla. La falta de reacción de él le reveló una indiferencia que la heló. No tienes ni una pizca de humanidad, continuó Carla, su voz firme. Algún día vas a lamentar el daño que le hiciste. Recuerda bien esto, Matías, eres la peor clase de hombre. Dicho esto, Carla se dio la vuelta y salió del café, dejando a Matías con su silencio. Al llegar a casa de Valeria, la encontró en medio de una escena aún más tensa. Los padres de Valeria, con miradas de decepción y tristeza, la estaban regañando. Su padre, siempre tan paciente, esta vez no pudo contenerse. Valeria, ¿cómo pudiste dejar entrar a semejante tipo en tu vida otra vez? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de preocupación y reproche. ¿No sabes cuánto nos dolió verte caer la primera vez y ahora, ¿por qué, hija? Valeria, que había estado desmoronándose minutos antes, respiró profundamente. Algo en la indignación de su padre y el consuelo silencioso de su madre la hizo darse cuenta de que ya no quería volver a ese pozo oscuro de dependencia y sufrimiento. Esta vez, tomó el control de sus emociones y, mirando a sus padres con gratitud, asintió. Tienen razón. Perdónenme, susurró, con una mezcla de arrepentimiento y fuerza renovada. No vuelvo a caer en esto. Lo juro. Sus padres, viendo su sinceridad, la abrazaron. Carla, que había escuchado las últimas palabras, se acercó y se unió al abrazo. Esa noche, rodeada de las personas que realmente la querían, Valeria sintió que finalmente podía dar un paso adelante. La traición y el dolor aún estaban allí, pero ahora había algo diferente en su corazón, una resolución firme, una promesa hecha a sí misma de que nunca más permitiría que alguien jugara con sus sentimientos. Esa noche, Valeria reflexionó profundamente. Entendió algo que hasta entonces le había sido esquivo, sí, todos vuelven, pensó, recordando todas esas palabras que alguna vez había escuchado sobre los regresos de las esparejas. Pero no siempre vuelven por las razones correctas. Matías había regresado, sí, pero no porque la amara ni porque quisiera un futuro juntos. Había vuelto porque la comodidad de lo conocido le dio una satisfacción momentánea, porque la ausencia le dio un falso valor, pero en el fondo solo había regresado para lastimarla nuevamente, para darle el golpe final. Esa noche, Valeria compartió una reflexión consigo misma, es cierto, a veces vuelven hombres y mujeres, pero no lo hacen para sanar ni para enmendar. Regresan porque no soportan la idea de estar solos, de enfrentar su propio vacío. Y cuando una persona regresa por egoísmo, solo es para repetir el ciclo de daño. Yo, por querer encontrar el amor, me perdí a mí misma. Nunca más. Hoy elijo el amor propio porque he entendido que nadie puede llenar un vacío que solo yo puedo sanar. Con el paso de los días, esa promesa se convirtió en su mantre. Empezó a trabajar en ella, recuperando poco a poco su vida. Consiguió un nuevo empleo, uno en el que sus compañeros la apreciaban por su profesionalismo y su renovada energía. Se levantaba temprano, desayunando junto a sus padres, compartiendo risas que pensó que había perdido para siempre. Sus días ahora estaban llenos de paz, rodeados de las personas que realmente la querían. Un año después, Valeria era una persona renovada. La noche en que decidió cerrar definitivamente la puerta a su pasado fue el inicio de su verdadera sanación. En un desayuno tranquilo con sus padres y su mejor amiga conversaba sobre futuros viajes y nuevos proyectos, sus ojos brillaban con una confianza que no había tenido antes. Esta vez, no dependía de nadie para ser feliz, se había encontrado a sí misma y eso la hizo más fuerte de lo que jamás imaginó. Había salido del pozo, no porque alguien la rescatara, sino porque se dio cuenta de que el amor propio era el único amor que podía realmente salvarla. Analicemos lo que realmente sucedió en esta historia, desentrañando el comportamiento de Matías y como la relación de Valeria se vio afectada por un fenómeno común pero peligroso, el efecto de escasez y abundancia en las relaciones. La frase te pierden y luego te necesitan, pero no te aman es la esencia de esta dinámica. Cuando algo o alguien se vuelve escaso en la vida de una persona, su valor aumenta en la percepción de quien lo pierde, aunque ese valor no siempre se base en el verdadero amor, respeto o compromiso. En cambio, esta valoración suele surgir de una reacción impulsiva ante la pérdida, una forma de satisfacer el ego o de llenar un vacío momentáneo. Matías no volvió con intenciones sinceras ni con la determinación de construir una relación sólida. Su regreso estuvo motivado por una necesidad de llenar su propia carencia emocional, por la ausencia de Valeria en su vida, lo cual activó en él el deseo de poseer nuevamente aquello que le había pertenecido en otro tiempo. Esta es una advertencia crucial. Las personas que vuelven únicamente porque te necesitan están respondiendo más a un impulso reactivo que a un amor genuino. Como diría Rolando Goicochea, quien regresa bajo la premisa de la necesidad y no del amor, solo busca reafirmarse, llenar un vacío temporal. El peligro de caer en los disparates emocionales de personas que dicen que te necesitan radica en que muchas veces esta necesidad es transitoria y egocéntrica. No está basada en un deseo profundo de amar y respetar a la otra persona, sino en la idea de satisfacer su propia escasez emocional. Valeria aprendió que la abundancia de emociones efusivas puede ser engañosa cuando no está acompañada de acciones y compromisos reales. Y aquí es donde entra la importancia de la lógica y la calma frente a la euforia de las palabras vacías. Cuando alguien regresa con entusiasmo efímero, es vital detenerse y cuestionar la lógica detrás de sus palabras y actos. ¿Están buscando realmente tu bienestar o solo desean resolver su propio malestar? Este análisis nos invita a tener presente que, ante estas situaciones, la razón debe prevalecer sobre la emoción. No se trata de rechazar el amor, sino de reconocer que el amor auténtico y el compromiso no llegan a través de palabras impulsivas ni de actos efímeros. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pasado por algo parecido a lo que vivió Valeria? Si es así, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué lecciones te llevas de este video? Si te quedó claro que jamás debes dar segundas oportunidades a alguien que solo regresa bajo la excusa de necesitarte, escribe en los comentarios, nunca me dejaré engañar. Finalmente, si sientes que necesitas trabajar en tu amor propio y deseas evitar caer en esta trampa emocional, te invitamos a tomar el curso de Rolando Goicochea, reto 30 días de amor propio, que está disponible en línea. Este curso de 30 días puede ayudarte a construir una relación sólida contigo mismo con lecciones prácticas que puedes seguir desde tu computadora o teléfono móvil. Encuentra el enlace en el primer comentario.